¿Qué es el aceite de coco? El aceite de coco es un tipo de aceite vegetal que se obtiene de la carne blanca y madura de los cocos. Tiene alto contenido de ácidos grasos saturados, especialmente de ácido láurico. Y tiene una consistencia sólida a temperatura ambiente, este aceite. Pero debo aclarar que aunque contiene ácidos grasos saturados o grasas saturadas, estas son muy distintas a otro tipo de grasas saturadas, como por ejemplo las de origen animal. Porque las del coco son ácidos grasos de cadena media y las de origen animal son de cadena larga. Y esta es la diferencia de la que les voy a hablar más adelante. El aceite de coco se utiliza en la cocina para freír, para hornear y como aderezo debido a su resistencia al calor y por su sabor característico. Además se utilizan productos de cuidado personal y cosméticos. Por sus propiedades hidratantes, antifúgicas, antimicrobianas y nutritivas. Tanto para la piel como para el cabello. ¿Por qué es distinta la grasa saturada del coco con respecto a la grasa saturada de origen animal? El aceite de coco tiene una mayor cantidad de ácido láurico, que es un tipo de ácido graso saturado. Este es un ácido graso de cadena media, como ya les había dicho. Pero, ¿esto qué significa? Bueno, en términos químicos significa que contiene una longitud de hasta 12 átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados de origen animal, o sea, carnes rojas sobre todo y lácteos, son de cadena o tienen grasas de cadena larga. También algunos aceites vegetales lo tienen. Son de cadenas de más de 12 átomos de carbono. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los de cadena media, como los del aceite de coco, se absorben rápidamente en el intestino delgado y son transportados directamente al hígado a través de la vena porta. Y se metabolizan rápidamente en el hígado para convertirse en cuerpos cetónicos, que pueden utilizarse como fuente inmediata de energía. Esto quiere decir que este tipo de grasas se convierten en energía y no en grasa acumulada. Los de cadena larga, como algunos productos de origen animal o algunas grasas vegetales también, se absorben más lentamente y necesitan emulsificación por la bilis para ser digeridos. Se transportan a través del sistema linfático antes de llegar al torrente sanguíneo, que al final llegan al hígado y se almacenan más fácilmente en el tejido adiposo como grasa. Se usan como fuente de energía a más largo plazo. O sea, este tipo de grasas sí se acumula como grasa. Esto no quiere decir que sea malo, no necesariamente es malo, porque de hecho las grasas saturadas son necesarias para nuestro organismo, pero no en exceso, porque entonces sí habría un problema. Los ácidos grasos de cadena media son utilizados como fuente rápida de energía. Pueden ayudar con el control del peso al aumentar la saciedad y al quemar las calorías. Los de cadena larga forman parte de las membranas celulares y son esenciales para la síntesis de hormonas. También proveen de energía a largo plazo y son una parte necesaria de una dieta equilibrada, pero pueden influir en los niveles de colesterol y en la salud cardiovascular, o sea, en el corazón. Y por esto el exceso sí podría perjudicar en la salud el exceso de ácidos grasos de cadena larga. Entonces la grasa saturada del aceite de coco es distinta a la grasa saturada de otros productos y sobre todo de los productos de origen animal, como carnes rojas y lácteos. ¿Cuáles son los beneficios del aceite de coco? Los beneficios para la salud son que el aceite de coco contiene ácido láurico y este tiene propiedades antimicrobianas y antivirales. Puede ayudar a combatir bacterias, virus y hongos. Y esto es benéfico para la salud en general y también para prevenir infecciones. El Inviomed, que es una revista de investigación en ciencias de la salud, publicó que el aceite de coco a través del ácido láurico se transforma en monolaurina, que actúa contra bacterias y microorganismos, como por ejemplo la candida albicans. El aceite de coco puede aumentar los niveles de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y mejorar la producción de colesterol LDL, el considerado como malo, lo que podría ser benéfico para la salud cardiovascular. Ahora, por otro lado, los ácidos grasos de cadena media presentes en el aceite de coco se metabolizan rápidamente en el hígado y se convierte en una fuente inmediata de energía. Esto puede ser especialmente benéfico para los atletas y para las personas que necesitan un impulso rápido de energía. Y además, algunos estudios dicen que el aceite de coco puede ayudar a aumentar la saciedad y a quemar calorías. Esto pues ayuda a la pérdida de peso y al control del peso corporal. El aceite de coco también tiene beneficios para la piel y para el cabello. El aceite de coco es un excelente hidratante natural para la piel. Puede ayudar a mantener la piel suave y nutrida, y es especialmente útil para tratar la piel seca y agrietada. El aceite de coco puede utilizarse como acondicionador natural para el cabello. Ayuda a reducir el frizz. También ayuda a que el cabello tenga brillo y puede prevenir el daño del cabello, especialmente en las puntas. El aceite de coco puede tener propiedades antiinflamatorias, que ayudan a reducir la inflamación y la irritación de la piel. También esto lo hace útil para tratar condiciones como el eczema y la dermatitis. El oil pulling o enjuague bucal con aceite de coco es ahora una práctica que puede ayudar a mejorar la salud bucal. Reduce las bacterias en la boca y también ayuda a que los dientes y las encías estén más saludables. El aceite de coco contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger al cuerpo contra el daño de los radicales libres. Y esto ayuda a la salud en general. ¿Se puede usar aceite de coco para cocinar? Sí, de hecho es muy estable y bueno para cocinar, porque el aceite de coco tiene un alto punto de humo. Alrededor de 350 grados Fahrenheit o 177 grados centígrados. Esto es para el aceite de coco virgen. Y hasta 450 grados Fahrenheit o 232 grados centígrados para el aceite de coco refinado. ¿Qué significa esto? Que se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas como freír y saltear sin descomponerse en compuestos nocivos. Es perfecto para saltear. También ideal para freír alimentos por su estabilidad a altas temperaturas. Se puede utilizar en lugar de la mantequilla o del aceite vegetal en recetas de horneado como pasteles, galletas y panes. También aporta textura y humedad y un ligero sabor a coco. Puedes utilizar el aceite de coco como base para aderezos y salsas, especialmente en platos que se benefician por este sabor distintivo. Añadir una cucharada de aceite de coco a licuados o bebidas también ayuda a proporcionar energía rápida y una textura cremosa. ¿Cómo almacenar el aceite de coco? A temperatura ambiente, el aceite de coco se puede almacenar donde permanece sólido. Si la temperatura está por debajo de los 76 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados. A temperaturas más altas se va a hacer líquido. Con la luz y con el calor debes mantener el aceite de coco en un lugar oscuro y fresco para conservar su calidad y su frescura. ¿Qué tipo de aceite de coco recomiendo? Yo recomiendo el aceite de coco prensado en frío. Así dice en algunas de las etiquetas de envasado del aceite de coco. ¿Y por qué recomiendo este tipo de aceite? Porque el aceite de coco prensado en frío se obtiene mediante un proceso mecánico donde la carne del coco se comprime hasta extraer el aceite. Esta presión puede ser aplicada mediante prensas hidráulicas o de tornillo. Durante el prensado en frío la temperatura es baja y generalmente es por debajo de los 49 grados centígrados, 120 grados Fahrenheit. Para preservar los nutrientes y los compuestos naturales del aceite de coco. Esto contrasta un poco con otros métodos que pueden utilizar calor para aumentar la eficiencia de la extracción. En este prensado en frío no se utilizan solventes ni productos químicos en el proceso. Esto resulta en un aceite más puro y natural. Hay otros métodos de extracción del aceite de coco como el refinado y el prensado en caliente. En el refinado el aceite de coco se extrae mediante el uso de altas temperaturas y a veces productos químicos. Aunque tiene un sabor más neutro y es adecuado para cocinar a altas temperaturas, puede perder algunos de sus nutrientes y compuestos benéficos en el proceso. Ahora, en el método de prensado en caliente también se utiliza presión para extraer el coco, pero a temperaturas más altas. Puede ser más eficiente en términos de rendimiento, pero puede degradar algunos de los nutrientes y el sabor del aceite. ¿Es seguro consumir aceite de coco regularmente? Sí, sí es seguro, pero claro. Y como siempre lo digo, con moderación. Todo en exceso es malo. Aunque tiene beneficios potenciales, lo recomendable es consumir aceite de coco con moderación. Una o dos cucharadas cuando mucho al día. Esto puede ser adecuado para que tengas sus beneficios y así no te excedas en el consumo de grasas saturadas. Busca etiquetas que indiquen prensado en frío, no refinado u orgánico para asegurarte que estás comprando producto de alta calidad. En cuanto al color y la textura, debe ser de un color blanco cuando es sólido, por debajo de los 24 grados centígrados y transparente cuando es líquido. Debe tener una textura suave, sin impurezas visibles, muy transparente. El envase se prefiere que vengan en base de vidrio o de vidrio oscuro también para proteger al aceite de la luz y prolongar su vida útil. Bueno, pues ahora sí ya cuentas con la información necesaria sobre el aceite de coco.